hay una frase histórica en el fútbol yo no sé si llamarlo un dogma viste porque tampoco hay que tratarlo así como algo tan sagrado que dice algo así como si vos ganas jugando mal es como un punto de partida para lo que viene qué quiere decir cuando vos más o menos te empezás a acomodar y empezás a mostrar algunas cositas positivas seguramente vas a seguir ganando y a eso sumarle algo de estética algo de volumen algo de confianza de cara a lo que viene bueno o independiente jugó mal o independiente creo que en el primer tiempo hasta probablemente mereció perder pero la luz no aprovechó las que tuvo el equipo de bacari sí aprovechó las poquitas que generó y ganó 2 a 0 ustedes me dicen te quedás con algo de lo que dejó el partido muy poquito muy poquito a cuenta gotas ustedes me dicen che te quedás con algunas cosas para corregir de cara lo que viene con bastantes le diría que con casi todo pero saben cuál es la resultante saben cuál es la conclusión de todo esto 2 a 0 3 puntos palo y a la bolsa cómo andan amigos amigas bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal que como siempre digo lleva mi nombre pero lo vamos haciendo entre todos y entre todas hace poquitito más de 15 20 minutos finalizó el partido en la fortaleza independiente le ganó 2 a 0 a lanús le volvió a ganar al granate después de 8 años por competencias oficiales después de 18 años volvió a ganarle a lanús en esa cancha la verdad que son números alarmantes pero datos concretos y reales al fin la verdad que bacari no sorprendió con el 11 y esto lo digo como algo positivo porque al final lo yo la jugó después voy a hablar del chileno y fue con la lógica fue con la fija marcando punta izquierda afuera damián pérez adentro por le mantuvo la base mantuvo la idea y con eso salió a jugarle a un lanús que la mayoría o al menos yo me hago cargo pensé que iba a ir con un mix con suplentes de cara al partido importante que se le viene con el cruceiro por sudamericana pero si el inski viejo lobo de mar siempre queriendo meterle una vuelta de tuerca para empiojar o para complicar a los rivales que se enfrenta dijo noche yo pongo todo y clavó 9 10 titulares de una y le quiso jugar independiente mano a mano por dos cosas primero porque lo usó como banco de pruebas de cara a lo que viene para que los jugadores tengan ritmo futbolístico y para que no lleguen con un parate de más de dos semanas y segundo porque lanús es un rival directo del rojo en esto de tratar de meterse una copa por el momento la sudamericana veremos la proyección a lo que es copa libertadores el primer tiempo de independiente fue malo la verdad que no hay mucho más para agregar un equipo que no pateó al arco un equipo que pecó de angosto qué quiero decir con esto independiente estaba muy juntito para marcar pero lo único que quería hacer lanús era abrir la cancha con soler con marcelino moreno con salvio lanús siempre trató de que el partido se juegue a lo ancho para después cerrarse e independiente se cerraba para después abrirse en esas incongruencias en esos desajustes los volantes granates encontraron muchos espacios hubo dos o tres remates de afuera del área que por suerte no llevaron peligro algunos porque fueron mal ejecutados y otros porque los resolvió muy bien rodrigo rey una de las figuras de la cancha que fueron desde la media luna del área directo al arco o sea como si fuese un entrenamiento o como si estuviesen probando remate de media distancia solos sin ningún tipo de jugador rival que pueda bloquear le pegaba bojio le pegaba marcelino moreno le pegaba carrera todos de frente rey se volvía loco puteaba a todos sus compañeros pero lamentablemente independiente eso no lo supo resolver qué se puede destacar de ese primer tiempo lo que dije rodrigo rey que siempre te cumple lo mónaco que es un animal es una pared alguna que otra cosita de lo yola me parece que de mayor a menor por este tema físico del chileno que venía de jugar 180 minutos con su selección vino acá se puso la camiseta sin entrenar y volvió a jugar todo el partido le sobra oficio le sobra jerarquía le sobra versatilidad a felipe lo yola que fue o es mejor dicho la gran sorpresa de este mercado de pases porque la verdad que el chileno resuelve quilombos propios y ayuda a solucionar quilombos ajenos así que tiene un valor doble mientras el perro quiere opinar ahí de fondo también que es difícil así a veces grabar poco más de independiente algún arresto individual de montiel que hoy no tuvo su noche algún arresto individual también de de tarsia que la verdad que tampoco anduvo un primer tiempo para el olvido y repito lo que dije en el inicio del vídeo si lanús se iba con algún gol en ventaja yo creo que era merecido no porque lo pasó por arriba independiente pero tuvo dos o tres situaciones relativamente claras de gol que no supo aprovechar en el complemento bacari apostó a lo mismo no metió mano y la verdad que los 7 8 primeros minutos del complemento iban en sintonía como fue el primer tiempo un lanús parado mitad de cancha un independiente inconexo que saltaba líneas que buscaba a los casi como único recurso que no tenía apoyo en sus volantes con una defensa donde sufrió por las bandas pero tenía la contención por adentro de ese triángulo de lo mónaco pellegrino marcó en el que anduvo muy bien pero no 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 se veía a corto plazo que independiente pueda llegar a ser un gol y ganar el partido en la realidad hasta que llegó saberán jugada no ese desborde de tarsia se centro a la cabeza daba los que la bajó perfecto para mí en el gol de de mancuello que termina rematando hay un 70 por ciento de mérito de avalos que bajo una pelota entre dos centrales de manera perfecta a sobrepique para la zurda de mancuello que le pegó perfecto también y la puso al lado del palo de losada golazo de independiente sorpresivo inmerecido pero golazo al fin y a partir de ahí el partido giró 180 grados lanús se desesperó independiente se paró de contra yo entiendo que algunos se le puede quedar los anillos que alguno va a decir sacrilegio sacrilegio pero este equipo de bacari cuando se para de contra la verdad que se siente más cómodo cuando no tiene el protagonismo y le dice al rival vení trata de hacerme un gol que cuando la agarre yo te voy a quemar los espacios que vos me dejas es cuando mejor se acomoda cuando en mejor sintonía queda es cierto que hubo partidos como el de tigre y el de belgrano que la cosa no salió yo creo que principalmente el de belgrano no que que nos entraron por todos lados el de tigre fue más de momentos pero son más los ejemplos que avalan lo que yo les estoy diciendo que que los que se paran en la vereda de enfrente llega la pulsión de bogio con un merlos que unas ganas de no echarlo tenía merlos es decir que lo llamó truco le dijo venía a ver esto que es un escándalo no sea boludo pero merlo no quería saber nada yo creo no por por pensar mal o para perjudicar independiente yo creo que fue tan obvio que era roja y él no la vio y no quiso quedar tan expuesto entonces dijo no no amarilla lo tuvieron que llamar dos veces porque era un escándalo y ahí si ya lanús se descompensó por completo su eje que la peña había afuera se metió entre los centrales el cal izquierdos que ya no está para jugar mano a mano con con jugadores rápidos como santi lópez o como puig o incluso hasta como una subida de salle por ejemplo estaba muy pero muy vulnerable a sus espaldas el cal izquierdos que cuando tiene que marcar un mano a mano te tira la experiencia encima pero cuando tiene que correr le cuesta hace rato espero que esté contento lanús el cal izquierdos que lo meó independiente varias veces que lo fue a buscar ahí le mandamos un abrazo al hombre y a su familia y bueno después llega la jugada del 2 a 0 que es una jugada fina con lanús ya jugado en sintonía con lo que mostraba el partido una gran definición de ávalos otro gol de ávalos que parece que de a poquito se empieza a destapar estamos hablando de un 9 que metió una asistencia y un gol en un equipo que generó poco y que no jugó bien es muy pero muy valorable sin ningún tipo de duda y ya con el 2 a 0 bueno independiente estuvo más cerca del cuarto que de hacer el segundo eso fue un poco el partido la verdad que desde lo técnico desde lo que uno puede analizar desmenuzando mucho no hay pero desde lo a ver lo analítico en cuanto a al resultado final y a cómo lo consiguió independiente más o menos lo tratamos de explicar rey al podio medalla de plata yo sigo esperando más de vera lo sigo diciendo en los últimos vídeos y no quiero ser repetitivo pero la verdad que el vera de unión todavía no lo tengo lo mónaco la figura de la cancha por eso este vídeo se llama el rey lo mónaco la verdad que hizo todo perfecto no tiene errores lo mónaco entonces lo único que puedo hacer es deshacerme en elogios pelegrino de menor a mayor el primer tiempo hubo unas cositas no me gustaron el segundo ya se acomodó y la verdad que anduvo muy bien Sporle para mí fue el peor jugador de independiente con cosas muy preocupantes de Sporle yo le diría cuasi amateur en algunas decisiones me gustó el partido de Marconi Loyola yo creo que fue de mayor a menor después jugó con mucho oficio yo creo que a los 10-15 del segundo tiempo Loyola estaba muerto físicamente pero repito como le sobra oficio y tiene mucha cancha lo supo manejar mancuello hasta el gol no había hecho mucho después del gol justo lo sacaron pero vamos a darle también una cucarda a mancu por el golazo que metió y ojalá que pueda seguir reencontrándose con su nivel adentro de la cancha hoy no fue el partido de montiel hoy no fue el partido de tarsia avalos lo meto al podio también gol y asistencia como dije y después los cambios la verdad no me gustó como entró santi lópez ni como jugó ni con la displicencia que entró poco gravitante en ataque fastidioso perdiendo marcas en jugadas donde no hay que perderla si santi lópez se enoja porque no juega y cuando entra juega así habría que avisarle que va a jugar menos de lo poco que ya lo hace porque acá no es en cularse en capricharse poner cara de culo irse del vestuario y después querer jugar bastante que te puso bacari santi lópez por lo poco que estás haciendo y encima entraste así una falta de respeto total unos minutos de quiñones unos minutos de push la verdad que no no amerita mucho análisis porque tocaron tres pelotas push tuvo una y medio para rematar justo lo bloquearon pero la verdad que fue más para cambiar piernas que otra cosa y el ingreso del tata martínez también no como para meterle un poquito de marca al medio no pasó mayores sobresaltos lo veo un puntito más abajo al tata de lo que estoy acostumbrado a verlo y de lo que me gustaría que juegue porque repito ustedes lo saben si ven mis vídeos y demás es una debilidad que tengo y me gusta mucho como juega el tata me parece que paga el pato por jugar en una posición que no es la de él que es más como interno pero hoy lo vi tal vez con una marchita menos no sé si fue una circunstancia del partido o porque él está así lo cierto queda un independiente se mete de lleno en la lucha por el ingreso a la copa sudamericana importante el arco en cero importante que sea visitante importante que sea contra un rival de jerarquía como lanús nada más ni nada menos un semifinalista de copa sudamericana que tiene rodaje que sabe a lo que juega que tiene algunas individualidades muy pero muy interesantes principalmente de mitad de cancha hacia adelante e importante para decirle bueno che lo de riestra fue un punto de partida hoy lo hicimos encaramos el sprint final con otra impronta con otra zanahoria con otra mentalidad me agarro de eso me aferro a eso creo en eso y ojalá que independiente pueda reafirmar esto bueno desde lo numérico y desde lo estadístico que viene alcanzando si bien falta un empujoncito y falta una cosita ahí en el ítem juego gracias a todos por estar gracias a todos por llegar al final del vídeo denle like compartan lo escríbanme sus comentarios a ver qué piensan les agradezco enormemente la infinidad pero infinidad de verdad de mensajes que me han enviado en mi instagram en mi twitter en mi celular los que lo tienen por bueno por mi situación personal la verdad que fue una de las semanas más feas de mi vida pero la estamos atravesando le estamos poniendo huevo le estamos poniendo fuerza y bueno ojalá que todo salga bien yo tengo mucha confianza y mucha expectativa en que así sea les mando un abrazo grande de verdad gano el rojo buen fin de semana festejen preparen algo fresco y disfruten feliz día a todas las madres el domingo si están viendo este vídeo y son mamás chau gracias